Vamos a cantar otra Pero que vean esas palmas porque se me durmieron mucho aquí con estas canciones romáticas Eso Y en las palmas Eso va a resultar Eso Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Me imaginé a que no hay me sombra Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Que tan bien contendí Contigo tenía todo y yo perdí Te miré Me concluyó el llanto que rotó Se dio una esperanza pero no No, ya no hay amor No, hoy fue mi amor Y hoy muero de pensar Te no voy a ser yo a quien más amador Esto sé Me hacen daño, me enloquece Jamás aprendí a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y yo perdí Contigo tenía todo y yo perdí Tengo las palmas Tengo las palmas Eso 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 Hasta que lo humo ya hay de esos naturales de fondo Te miré, me confundió el llanto que rotó Sergió una esperanza pero no No, ya no hay amor, no hay buen miedo Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo a quien vas amador Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo, yo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Gracias, que me sigan pasando bien Buenas noches Gracias por esas